Ana Torroja cumple hoy 50 años y lo celebra con sus éxitos profesionales. La cantante última los detalles del que será su quinto álbum en solitario. Un día como hoy de 1959 nacía en Madrid Ana Torroja, una niña que se convertiría años después en una de las voces más conocidas del pop español. Ana Torroja comienza su carrera musical en 1977 formando un dúo amateur con José María Cano. Más tarde se unió Nacho Cano y así formaron uno de los grupos españoles que más discos ha vendido en el mundo. En 1992 Mecano se separa y la cantante comenzará sus planes musicales en solitario. Aunque años más tarde se vuelven a unir, la idea no triunfa y acaban desintegrando el grupo definitivamente. En 1997 Ana comienza su carrera en solitario que estrena con el disco Puntos Cardinales. Hace unos meses la artista se reunió con los hermanos Cano para sacar una colección compuesta por un libro y un disco que incluye los éxitos emblemáticos del grupo, entre ellos una canción inédita llamada María Luz, interpretada por Ana Torroja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!